Y somos una autoridad auxiliar a la Jefatura de Gobierno. Entonces nosotros solicitamos, podríamos, lo más, pedir el uso de la fuerza pública, pero pues están colheridos con, pues no sabemos con quién, como ahorita el gimnasio Zeus, que tenían precisamente programado a este luchador e inmediatamente ellos lo quitaron y esa función sí está autorizada por esta comisión. Les damos todo el apoyo. Yo no sé por qué nos ven como enemigos cuando quien venga, cualquiera de ustedes que quieran hacer una función se acercan, los asesoramos y se les autoriza. Y un peso no se les cobra por autorizar el programa. Lo único, cuando va el comisionado y va el doctor, pues es un apoyo por sus pasajes, que lo pagan en el momento de que son viáticos, que se le dan cuando están ya haciendo la función. Entonces, ganamos todas las facilidades. Y ya no van a luchar. Hicimos con ellos inmediatamente su cambio de este luchador. Esperemos que los demás promotores, la gente que realice eventos, pues ya no olviden, es una sanción que está dentro de la Ciudad de México y estamos solicitando el apoyo a las demás comisiones. Porque el castigo nada más lo podemos aplicar, pues son muy locales aquí en la Ciudad de México. No lo podemos, si fuera nacional la comisión, pues sí lo podremos sancionar en toda la República y quitarla su licencia, pero no es el caso. Entonces, que quede bien claro, es dentro de la Ciudad de México. Esperamos que las demás comisiones hermanas nos apoyen y se aplique la misma sanción. De la Ciudad de México, él no tiene licencia. No sabemos si él tiene de otra parte de la República. No, no, se le suspende para no poder luchar dentro de la Ciudad de México. Por eso está muy claro. No le estamos retirando la licencia porque no sabemos si tiene o no tiene. Donde tenga, aquí en la Ciudad de México con licencia, de otra entidad no va a poder luchar porque está suspendido aquí en la Ciudad de México por tiempo indefinido, así lo determinó la comisión. En este caso, como mencionado, usted dice tener desconocimiento si el gradador tiene el permiso ya sea del Estado de México, de la Ciudad de México, pero como comisiones estuvieron presentes en la inauguración del lugar de revelación lucha libre de Iztapalapa, entonces no hicieron la revisión, obviamente, de las credenciales de los gradadores. Mira, puede tener, puede tener, este, cada empresa puede tener 100, 200, 300 luchadores, los luchadores que tengan. En el momento que nosotros vamos a sancionar una función de lucha libre, ellos se identifican con su licencia. En este caso, yo no dije que tenía de aquí o de otra, él de aquí, de la Ciudad de México, él no tiene la licencia, que queda muy claro, él no tiene licencia. No sabemos porque no tenemos un padrón de toda la República Mexicana, por lo tanto no sabemos si él tiene de otro Estado, lo desconocemos. No. Pero en este caso, ¿por qué lo dejaron luchar en un evento que sí estaba avalado por la Comisión? Estaba el doctor Zabaleta el día de la inauguración y él luchó. Bueno, probablemente, si tenga licencia, vuelvo a lo mismo, de la Ciudad de México, todos pueden luchar en la Ciudad de México si tienen una licencia. Si no tienen una licencia, pues no pueden luchar. Desconozco, los tuve en ese momento, pero si dicen que el doctor Zabaleta estuvo, pues sí debe de tener licencia y otra entidad. Pero de la Ciudad de México no lo tiene porque ya buscamos en nuestros archivos y él no tiene licencia de la Ciudad de México. Sí, efectivamente, yo estuve en la inauguración del gimnasio CEU, se llama, donde luchó este muchacho y su papá. Correcto. Antes ellos traen un programa a la Comisión donde se les autoriza sin algún costo la ejecución de este programa. Cada martes, como hoy, a partir de las tres, nos reunimos todos, la totalidad de los integrantes de la Comisión. Se les asignó esa función. Y al traer el programa previo, antes de que iniciaran la función, se realizan las licencias de donde son. No me acuerdo dónde traía este muchacho. Fue bastante copiosa la cantidad de luchadores ese día. Pero está garantizado que fue autorizado porque intervinieron en esa función luchadores 100% profesionales que los avala una licencia de alguna comisión de la República Mexicana. Pero no queda constancia de los registros de los luchadores. Sí. ¿Por algún incidente acá puede ocurrir? Por supuesto, porque se les exige. ¿Y cómo es que no la tiene? Una copia fotostática de su licencia cuando... ¿Y cómo es que no la tiene? Están aquí. ¿Pues no dice que no? No, no, no. No, no. No, no. No tiene. El Comisionado Contreras dijo que el luchador, el Piquingo, no tiene licencia de la Ciudad de México. Y tampoco sabe si hay. No, sí tiene. Sí sabemos que tiene licencia. A ver, ¿quién es la Ciudad de México? ¿Qué es lo que no tiene? No, no, no. No, no, no. No, 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 no.